mirad la posición que tenemos en el tablero el alfil toca directamente a la dama por rayo x estamos en el movimiento número 5 de esta partida y las blancas van a capturar el caballo de 5 sacrificando la dama vamos a empezar la partida porque es una partida totalmente bárbara en el movimiento 5 sacrificio de dama blanca salían con d4 conducida por un jugador llamado jo bici en el año 2006 las negras contestaban mi odrak contestaba con la jugada d6 caballo f3 y alfil g4 movimiento número 2 el alfil va a clavar al caballo tras el movimiento e4 de las blancas dejando que ese alfil clave al caballo la partida continuó con caballo c6 y ahora d5 fijaos que este caballo se fue a e5 presionando sobre f3 y las blancas meten uno de los mayores sacrificio de la historia alguno que haya visto esta posición pensará que en la partida de kevin spragett jugada en 1976 pero no no es esa al final o estaré dejando la partida a la cual me refiero aquí para que veáis la diferencia esta partida se jugó en 2006 evidentemente está inspirada en aquella otra pero sin embargo son posiciones que conducen a distintas a distintos senderos bien luego vamos a ver dónde se desvía este jugador de las jugadas que hizo spragett en su momento aquí como digo las blancas movimiento número 5 sacrifican la dama las negras se la zamparon alfil por d1 ahora está amenazado el caballo que creéis que hizo aquí el blanco se zampó a este alfil se se zampó se retiró este caballo pues nada de eso sumó otra pieza al ataque y jugó alfil b5 fijaos que si quieres cubrirte con dama me la vas a devolver entonces las negras jugaron c6 la blanca han perdido en este momento la dama y tienen atacado caballo y alfil o sea una bestialidad y esto simplemente en el movimiento número 6 o sea que parecería que blancas van a abandonar inmediatamente sin embargo os adelanto que esta partida dura 15 movimientos totalmente épica capturaron blancas de por c6 y se amenazan descubierto sobre el rey muy peligroso fijaos que aquí jugaron dama h5 tanto un jaque y atacando al alfil si por ejemplo en este preciso momento retiran el alfil no o capturan el caballo vamos a ver las dos si alfil h5 vendría c7 ataco la dama y te ataco el rey te tienes que cubrir con dama y te doy jaque mate con alfil por d7 brutal defendido por este caballo bueno vamos a ver si se lo comiencen en vez de retirar el alfil negro en vez de retirar este alfil se comiencen el caballo para que eso no exista en esta variante d por e5 vendría c por b7 descubierto sobre el rey y ahora pierden igualmente ya que tienen que jugar dama b7 y entonces coronas por ejemplo con torre jaque mate la dama está clavada o sea es una brutalidad esta partida sin embargo pues las blancas cuando hacen d por c6 lo que juegan las negras en vez de capturar el caballo o el alfil es salir con la dama jaque y ataco al alfil jaque doble bien la blanca se cubrieron fijaos que amenazan descubiertos se cubren y amenazan descubiertos sobre el monarca ahora el alfil está defendido y aquí se enrocaron las negras fijaos que capturar por ejemplo b por c6 es mala jugada también porque viene alfil por c6 ataca rey ataca la torre una vez juegue por ejemplo rey de 8 pues vendría caballo por f7 atacando a rey atacando a la otra torre las dos torres estarían atacadas y tras rey de 7 vendría alfil por a8 alfil h5 por ejemplo retirando el alfil de la amenaza del rey y entonces la blanca se come en el otro la otra torre con el caballo y tiene ventaja con dos torre y pieza por dama es una locura bien pero hasta aquí esto se había jugado y también en roque corto en roque largo que es la jugada elegida por las negras esto se había jugado pero a partir de aquí cambia la la partida porque en spragett en su partida jugaba en esta posición caballo c4 contra las negras contra la dama os dejo esta partida por aquí o al final del vídeo la dejaré por aquí para que la veáis porque es tremenda es una partida mítica que ha visto muchísima gente sin embargo en esta partida la blanca jovicic no juega caballo c4 sino que juega c por b7 atacando al rey y esta partida se vuelve totalmente épica porque tras capturar porque no pueden jugar rey b8 porque te meten el doble con el caballo lechuguero ganando la dama rey por b7 y caballo por a5 con pieza de ventaja para blancas entonces no pueden jugar rey b8 escondiéndose y utilizando ese peón de escudo y tienen que capturar entonces blancas le meten el doble a dama y torre entra el caballo lechuguero de una forma épica dama c7 se jugó en la partida en esta partida de 2006 y aquí ahora las blancas no sólo tienen un caballo lechuguero sino que meten otro a d5 fijaos que el alfil ni se lo han comido todavía atacan y atacan con los dos caballos y con el alfil están tocando a la dama están tocando a la torre en esta partida se jugó dama c8 y entonces caballo b4 una jugada brutal y la partida si os dais cuenta la barrita está está igualada en este momento no puedes desarrollar piezas porque parece que con alfil así está cayendo la dama o sea que hay amenazas brutales por todos lados entonces jugaron dama g4 diciendo oye tú te vas a comer la torre pero yo me voy a comer el peón de g2 y atacar tu torre y quizás salgo mi alfil y quizás lo regreso y quizás te doy mate vete a saber tú pero la negra aquí juega sencillamente caballo por d8 intermedia porque le está dando un jaque al rey el rey se fue a b6 tocando al alfil diciendo oye estoy tocando al alfil te voy a entrar en g2 te voy a atacar a la torre sin embargo las las blancas juegan con alfil de 3 diciendo bueno retiro mi alfil y haz lo que quiera aquí lo mejor para para negra era resistir con una jugada como rey c7 capturaron en g2 que es malísima ahora vais a ver por qué resistía mal rey c7 pero blanca siguen con ventaja tras el caballo que está atacado caballo por c7 atacando a la torre y si ahora dama por g2 torre f1 saliendo se ataca al alfil se ataca la torre que no se puede ir si retira al alfil tocando el caballo se zampan caballo por h8 es lo que más aguantaba pero blanca tienen dos torres y pieza por la dama que tienen ventaja sea brutal pero no juegan rey c7 sino sino que aquí juegan dama por g2 dama por g2 capturaron atacando a la torre y se llevaron un sorpresón aquí con la siguiente jugada caballo d5 brutal la negra en este momento con dama se rendían porque porque le están dando mate en todos los movimientos si rey c5 fijaos que el rey ya está atrapadillo sólo le queda esta casilla por lo tanto un alfil e3 jaque mate así que rey c5 no podrían hacerlo y si hubiesen hecho rey a5 pero no lo hicieron porque se habían rendido pues vendría caballo b7 jaque el rey sólo tiene que ir a a4 y entonces b3 brutal mate de peón campeón una partida brutal que se desvía de la partida tremenda que he dejado por aquí arriba de spragett que también es muy épica si queréis verla y allí espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez sin nada más por aquí os dejo más vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos